Vamos a ver ahora, señor director, un reporte que nos ha preparado Francisco Javier Mena. Se llama la resurrección del Baninter. Estamos satisfechos con la decisión del juez. Cuando muchas dominicanas y dominicanos casi olvidaban el fraude del llamado caso Baninter, desatado en el 2003, época en la que los miembros de la generación Z aún comenzaban a mudar los dientes de leche, la principal figura de aquel mayúsculo escándalo financiero trata de resucitar el expediente en el 2023. Ramón Baez Figueroa Ramoncito entre sus allegados está de regreso con el expediente 10 años después de haber salido de prisión, condenado por la justicia como cabecilla del millonario robo y solicita al Ministerio Público que investigue una veintena de empresas y personas, comenzando por funcionarios del Banco Central del pasado y el presente, a quienes acusa de alegadas anomalías en el proceso de liquidación del Banco Intercontinental que presidía. Entre otras cosas, Ramoncito Baez Figueroa cuestiona la transición de la propiedad de Delta Comercial desde Baninter al Grupo Nari por un total de 90 millones de dólares, de los cuales, según dice, solo se entregaron 10 millones de los verdes. Y aunque Ramoncito Baez Figueroa, descendiente de dos expresidentes dominicanos, Buenaventura Baez y Ramón Baez Machado, comenzó a calentar la pista antes de mayo del 2023, no fue hasta octubre de este año cuando sus reclamos comenzaron a ocupar espacios en los medios de comunicación, reviviendo un pasado que le amargó la existencia a centenares de ahorrantes de un sistema bancario donde aún no ha desaparecido el fantasma de los fraudes financieros. A la sociedad que nos permita reintegrar, que nos permita elaborar, que estaremos de nuevo presentes. Veinte años después de aquel triste episodio, el proceso de liquidación del Banco de Ramoncito aún no concluye, quedando algunos activos pendientes de liquidación. Una tardanza que el Banco Central atribuye a la complejidad de un fraude, donde Baez, Figueroa y su equipo operaban bancos paralelos en el Baninter para evadir la correcta supervisión de las autoridades monetarias. El hoyo de Baninter, calculado en principio en 55 mil millones de pesos, al 30 de abril de este año se habían hecho desembolsos para cubrir deudas y pasivos por más de 74 mil millones de pesos, con 16 mil millones en recuperaciones, quedando un balance negativo que supera los 58 mil 300 millones de pesos. Libre y envalentonado, alegando que cumple con una promesa hecha a sus padres muertos y una debida explicación a sus hijos y al pueblo dominicano, el patriota, perdón, el banquero desafía a las autoridades advirtiéndole que tendrán que explicarle dónde están aquellas empresas que eran de su propiedad y que hoy están en poder de terceros sin estar amortizadas en la deuda del Banco Central. Según ha trascendido, luego de marcharle a Nari y a la empresa automotriz Delta Comercial, el hombre ahora va por la Intercontinental de Medio, RNN, Canal 27, Radio Supra, Isla Visión, Canales 53 y 57, Aster Comunicaciones y Telecentro. Y cumpliremos todo lo que le ha pedido. A más de 10 años, de aquel 12 de agosto del 2013, cuando abandonó la prisión sin haber cumplido una condena de 120 meses a la que fue sentenciado, Baez Figueroa inicia un proceso invertido que va desde Najayo a los tribunales, tratando de escribir un nuevo capítulo sobre la historia del fraude del Baninter, donde quedan abiertas todas las posibilidades. Para Proceso, Francisco Javier.